Reflexión del Evangelio del Día del 1 al 5 Sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Bien queridos hermanos, continuamos con las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo Jesús está escribiendo una carta magna de cómo debe ser el perfil de aquel cristiano que va a nacer después de la resurrección Ahorita está en una etapa formativa con sus discípulos y con muchos más Primero dice no juzgar en este Evangelio que hemos leído hoy significará en nuestros países hispanos no criticar cuando criticamos negativamente estamos juzgando no juzgar no criticar porque serás también tú juzgado dice por lo tanto dice no quieras corregir el error de tu hermano cuando no has corregido los tuyos propios dice ves que en el ojo de tu hermano dice hay una basurita una pequeña basurita una paja un pispelo y no ves lo que hay en el tuyo la viga dice primero corrígete a ti mismo saca la viga que no te deja ver sácate la viga que hay en tu ojo y entonces podrá dice sacar la basurita que hay en el ojo de tu hermano dirán los padres de la iglesia que aquel que logra convertirse de corazón significa poder volverse a Dios y sacar esa viga que hay en el ojo como ya ha sanado su mirada ahora su mirada es como la de Cristo su mirada es como la de Dios ya no ve en el ojo de su hermano ya no ve la basurita ya no ve el error ve que aquel hermano ha sido creado a la perfección en el amor para cumplir una misión incluso nos llaman a conversión podemos nosotros alegrarnos entonces de esta palabra no juzgar Cristo mismo no vino a juzgar no he venido a juzgar sino a salvar a los hombres trayéndole así la luz y con su muerte en la cruz el perdón y la reconciliación con nuestro padre a esto estamos invitados ya no juzgues ya no critiques no hables mal de tu hermano mejor dirá San Pablo denuncia al hombre viejo que hay dentro de ti sácalo a la luz porque a veces en las tinieblas este hombre viejo quiere trabajar y crear un desorden o división entre los hermanos espíritu del mundo Cristo nos ha dado su espíritu espíritu de amor espíritu de la verdad espíritu de la misericordia y de la compasión sean perfectos como nuestro padre celestial es perfecto como podemos entonces sacar la viga que hay en nuestro corazón amando a Jesucristo pidiendo su mirada con la misma mirada con la que Cristo te ha visto sin juzgarte sin señalarte sino aceptando de tal y como eres y dando su sangre en el perdón y la misericordia puedas tú también amar porque este mundo necesita amor y este amor lo llevan los cristianos mensajeros apóstoles discípulos profetas todos aquellos que enseñan el camino de Dios nos alegramos de haber sido elegidos por el Señor y estar en este pueblo por lo tanto poder nosotros salir de este espíritu de los fariseos que era la hipocresía aparentar que eran buenos cuando por dentro sepulcros blanqueados mejor purificar nuestro corazón con el fuego del Espíritu Santo con los sacramentos con el amor divino con el amor entre los hermanos practicando el ayuno la limosna y la oración con esta alegría entonces queremos ahora dejarlos con esta palabra que la guardes en el corazón y puedas sembrar en ti deseos de luz y de frutos de vida eterna impartimos ahora la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes en la alegría de Cristo desde el humen el Salvador pueden todos ir en paz bendiciones esto fue el Evangelio del día el Evangelio el Evangelio de Dios